Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Bienvenidos al podcast de Historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica. Cápsulas historiográficas para los que no se sienten muy a gusto cuando es una ley la que rige sus recuerdos, para combatir y distinguir los cuentos de cómo pasó. Estamos en pleno viaje histórico en los años previos a la Guerra Civil Española. En el capítulo anterior... Vamos a arrancar con el primer movimiento de fichas de los republicanos, el origen, la sublevación de Jaca. Todo aquel que se oponga de palabra o por escrito, que conspire o haga armas contra la República Naciente, será fusilado sin formación de causa. Dado en Jaca a 12 de diciembre de 1930. Fermín Galán. Es un manifiesto de odio, pero de odio violento, salvaje, brutal, contra cualquiera que se oponga a lo que él llama la República Naciente. O sea, una sublevación militar, que además se anticipa en unos días al plan previsto, y con una crueldad, la verdad, que estremece. Y con tres muertos el primer día. A las pocas horas. Un locuelo, anarquista, anarcoide, más bien, empapado de todos los tópicos estos humanitarios. O sea, que estos tipos que criticaban la dictadura de Miguel Prima de Rivera, lo que estaban proponiendo era una dictadura peor o no, muchísimo peor. Este acontecimiento es que se produce a la vez que hay una conspiración republicana con un comité que se llamaba así, Comité Revolucionario, formado a principios de año. Recuerdo que se dieron 11.000 duros para pistolas y solo llegaron a Madrid 100 o 200 armas, según las cuentas. Manuel Azaña. ¿Y dónde se guardan esas armas que llegan a Madrid? Pues en parte en el Ateneo. ¿Entre los libros? Entre los libros, efectivamente, sí, sí. Todo esto se hacía a la luz pública, los discursos que daban Miguel Mauda, Alcalá Zamora y demás. Y a la vez hacían listas de gobernantes para el gobierno provisional. Y es esa generación y escalada de odios lo que termina conduciendo a la guerra civil. ¿Sabes tú qué famoso militar participó en el golpe de Jaca? No en Jaca, en Madrid. Creo que sí, pero no te voy a estropear la sorpresa. Está emparentado con alguien muy conocido. Conocidísimo. Que acaban de mover de su propia tumba. Exactamente. Franco, Ramón Franco, el aviador. Cuarta entrega de Desmemoria Histórica. Ok, segundo episodio de una serie sobre los años previos a la guerra civil española, 1930-1936. ¿Qué pasó para que España entrara en una guerra fratricida? Nos preguntábamos y nos seguimos preguntando desde un análisis comprometido con los hechos y con los datos que los hay. Conmigo ya están Pedro Fernández Barbadillo y Miguel Platón. ¿Qué tal? Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Nuria. Buenos días. Hoy nos vamos ya al año 1931 y a las elecciones, primero, municipales, que lo cambiarían todo. 15 de abril de 1931. Decreto del Gobierno Provisional publicado en la Gaceta de Madrid. El Gobierno Provisional de la República ha tomado el poder sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna. Es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla y es él quien en toda España le rinde acatamiento y le inviste de autoridad. Por unas elecciones municipales, en España se dice adiós a la monarquía, fijaos, y llega la República, porque sí, y Alfonso XIII se va de España. Creo que lo primero es aclarar por qué se celebran en España unas elecciones municipales, ¿verdad, Pedro, Miguel? Pues así es. El plan del general Damaso Berenguer, que es quien sustituye a Primo de Rivera en la presidencia de gobierno por deseo de Alfonso XIII, porque los partidos dinásticos estaban destrozados, pues según el plan de Berenguer, era primero elecciones generales, elecciones a cortes, primero el Congreso, luego el Senado y después elecciones a diputaciones y a municipios. Sin embargo, Manones, que era un señor muy listo, muy listo, muy listo, pues decide que no, que primero tienen que ser las municipales. Y para eso, en febrero del 31, causa una crisis gubernamental que fuerza la salida de Berenguer y su sustitución por el designio de Alfonso XIII, por el almirante Aznar, instrumento palaciego, como se decía antes, sobre todo subrayando, ciego, porque era un señor muy incompetente. Y entonces, tan incompetente que quien de verdad dirigía el gobierno era Romanones. Y este impuso su calendario, primero elecciones municipales y después las demás. Y aquí se produce la gran equivocación, porque el sistema que había montado Cánovas del Castillo, donde más se manipulaba y se controlaba las elecciones para que todo hubiese, como se decía antes, discrepancia, pero dentro de un orden, era en las elecciones al Congreso. Sin embargo, en las elecciones municipales era donde se permitía, digamos, la salida de los humores, donde el sufragio era más limpio. Y, claro, es lo que pasa, que al quedar totalmente destrozados el sistema de partidos y los caciques, no puedes controlar, no ya las elecciones a cortes, sino siquiera las elecciones municipales. Y ahí es donde el Comité Revolucionario se centra, y en las grandes capitales. Miguel. Bueno, pues Berenguer había convocado elecciones generales para el 1 de marzo. Y 15 días antes es cuando Romanones provoca la crisis. Y entonces pone en su lugar al almirante Aznar, que según Melchor Fernández Almagro, el conocido historiador, le describió como un señor que venía geográficamente de Cartagena y políticamente de la Luna. Es decir, su capacidad política era prácticamente nula. Como muy bien ha dicho Pedro, quien mandaba era Romanones. Y entonces se empeñó, no sabemos muy bien por qué, él tampoco lo explica. Es decir, por qué celebraban antes municipales que generales. Con lo cual tenía, además de lo que ha comentado Pedro, tenía un problema muy importante. Y era que iba a haber en España, después de ocho años sin elecciones, porque las últimas elecciones libres habían sido en 1923, iba a haber unos ayuntamientos legitimados, legítimos, frente a un gobierno sin legitimidad. Lo cual era un completo disparate. Y además es que durante ese tiempo, durante esos dos meses que pasaron, desde que fue derrocado Berenguer, bueno, pues sustituido, porque le ha nombrado ministro del ejército, a la selección municipal del 12 de abril, pues pasaron varias cosas. Una primera cosa fue que, en primer lugar, se encomendó al político, al veterano político conservador Sánchez Guerra, el a formar gobierno. Y a Sánchez Guerra no se le ocurrió mejor cosa que ir a la cárcel modelo de Madrid a ofrecer, entrar en el gobierno a los miembros del comité revolucionario que estaban presos por la subvención de diciembre, de Jaca y de Cuatro Vientos. Naturalmente, aquello fracasó, aquello no podía salir bien. En ese tiempo también creció mucho. Claro, eso fue una declaración de legitimidad de los republicanos, por parte de Maden, nada menos que de un ministro de la monarquía al que se le había encomendado formar gobierno. Y luego, pues la agrupación del Servicio de la República, de la cual formaban parte, pues el doctor Marañón, Ortega y Aset, Pérez de Ayala, apoyados por Antonio Machado, pues ganó en prestigio y en reconocimiento. Y sobre todo, es que a finales de marzo se celebró el Consejo de Guerra contra los miembros del comité revolucionario. Bueno, el Consejo de Guerra fue una especie como de broma, gran exaltación de la República de los miembros del comité, que además fueron absueltos. Entonces ya se estaban, en ese mes y medio, dos meses, se mandaron mensajes a la opinión pública de que lo bueno, lo bonito y el futuro, y lo fetén, era la República y no la monarquía. Era lo que iba a venir, la República. Sí. Entonces, el mismo general Emilio Mola, que era director general de Seguridad, que en aquella época, pues era más que el ministro, mandaba más que el ministro de Gobernación, aunque estaba supeditado a él, porque claro, era el que dirigía a la policía. Y los ministros, pues entraban y salían, se habían vuelto a los tiempos de la vieja restauración, cuando los ministros podían durar seis meses en el cargo. Entonces, Mola, que tenía toda la información que le llegaba de toda España a través de la policía, pues se daba cuenta de que los propios funcionarios policiales estaban a ver qué pasaba. Entonces dice, si entonces, si la propia policía no sabe qué va a pasar o duda, chicos, ¿cómo tiene que estar el resto del país? O sea, había una propaganda a favor de la República y había más miedo que vergüenza en casi todo el mundo. Un movimiento de opinión que, en parte, se debió al acusado descrédito del gobierno Aznar en esos dos meses. Es decir, ya había, lógicamente, el recuerdo de la dictadura estaba cuestionado, la transición empezada por Berenguer, que era sincera, fue cuestionada, pero luego ya los dos últimos meses, de mediados de febrero a mediados de abril, fue un completo disparate debido a las iniciativas del señor conde de Romanones, que las cosas que hizo no se le ocurren en el caso de la manteca. Que Romanones, pese a la fama que tiene, es uno de los grandes irresponsables que ha habido en España, pues en el primer tercio del siglo XX, sus decisiones políticas fueron, la verdad, una metedura de patra tras otra. Y eso que él estaba convencido de que servía a la monarquía, de que ayudaba a mantenerla, de que estaba prestando servicios a la corona. Recordemos que quiso involucrar España en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra Europea. Frente a Dato, afortunadamente, estaba Don Eduardo Dato, que dijo que de ninguna manera, ¿no? Es que además, en ese episodio, él no tenía mayoría en las cortes, Romanones. Es decir, habría sido una decisión gubernamental, por decreto prácticamente, y sin apoyo popular. Y esto, además, ¿a cambio de qué? Porque otro país que entró en la Primera Guerra Mundial a trancas y barrancas, fue nuestro vecino Portugal, y fue un desastre lo que le pasó. Tuvo varios miles de muertos, porque envió divisiones a combatir en el Frente Occidental Europeo, y también, oye, hubo una expedición alemana, la de Tanganyika, el general Von Leto, que les zumbó a los portugueses en Mozambique. Bueno, no solo a los portugueses, sino a los belgas y a los ingleses. Pero, dices, ¿esto a cambio de qué? Porque los países que se fueron incorporando a la Primera Guerra Mundial, después del verano del 14, como Italia, por ejemplo, y Turquía, creo que fue en agosto, pues, aunque Italia, por ejemplo, estuvo en el lado vencedor, no obtuvo casi nada, sino una agitación popular, que luego lo que llevó fue a la instauración del fascismo. Bueno, entonces España está al mando de unos militares lunáticos. Adán era un tipo que después, en la noche del 12 de abril, cuando son las agitaciones municipales, le preguntan los periodistas, y entonces dice, pues, ¿qué quieren que les diga? Que España se levantó monárquica y se acuesta republicana. El almirante Adán... Sí, dando ánimos. Dando ánimos, sí. El sistema de elección se hacía en dos fases. Es verdad que hubo dos periodos. O sea, había un primer momento en el que, de acuerdo con la ley electoral que aprobó Antonio Mauda, pues, a principios del siglo, la primera década del siglo, durante su gobierno largo, por el artículo, creo que era el artículo 29, sí, en una... En 1907. En 1907, durante el gobierno largo. Entonces, si en unas elecciones fuesen municipales o fuesen a cortes, no se presentaba en esa demarcación más que una lista, esa lista era proclamada sin oposición. Automáticamente, sí. En teoría, se buscaba que la gente se animase a presentar otras listas, pero al final no sirvió de nada las cosas como son. Entonces, el 5 de abril del 31 hubo proclamación de concejales por este artículo 29. Y salieron... Además, había un sistema que era de antevotaciones, que era como se llamaba, que era equivalente a primarias, y entonces, para poder presentarse candidato, había que reunir el 5% de apoyo del electorado. Es decir, sin ese 5% de apoyo, tú no podías ser candidato. Entonces, el 5 de abril, como decía, se proclaman estos concejales y salen 11.687 monárquicos y 1.391 republicanos, según los datos que nos da Miguel Maura en su espléndido libro Así cayó Alfonso XIII. Y luego, ¿se celebran las elecciones? Eso es, una semana más tarde se celebran. Y te des cuenta Miguel Maura que uno de sus hermanos, no sé si fue Gabriel o fue Honorio, se presentó en su casa y le dijo, oye, Miguel, su majestad está dispuesto a perdonarte si vuelves a tal... Porque Miguel había ido a Palacio a despedirse del rey y a explicarle de por qué se hacía republicano. Además, entonces, claro, Miguel le dijo, estáis equivocados, vais a ser laminados. Pues, el que va a hacer el ridículo eres tú, le dijo el otro hermano. Y ya se vio lo que pasó. Porque, insisto, lo importante es que el comité republicano se centró en las grandes capitales a posta, dejando los pueblos y las ciudades medianas sin hacer campaña. Y además, como subraya Miguel Maura, es que los monárquicos se presentaban sin programa. O sea, la única finalidad era resucitar los viejos partidos políticos y los mismos hombres que habían ocasionado el triunfo de Primo de Rivera. Mientras que la conjunción republicano-socialista pues iba con el proyecto de decir, abajo esto y vamos a traer la república. Vale, entonces, el 12 de abril se celebran las elecciones propiamente dichas y, ¿quién gana? Bueno, en general, es un tema que ha sido polémico durante mucho tiempo. Mi opinión ha sido polémico de forma gratuita. Es decir, a mí me resulta evidente, y ahora voy a decir por qué, que ganaron los republicanos. Es decir, voy a poner varios argumentos. Vale. El primer argumento. En Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades españolas, los votos republicanos triplicaron a los monárquicos. Segundo argumento. En las capitales de provincia, en las capitales de provincia, los votos republicanos fueron el 73% frente al 27% de los monárquicos. Siguiente argumento. No hacen falta los mismos votos para conseguir un concejal en un pequeño pueblo que para conseguir un concejal en una gran ciudad. Hacen falta muchísimos más votos. Por lo tanto, si alguien pretende que en la voluntad popular se expresaba el número de concejales, eso es una falsedad. Eso no es que sea opinable, no es que eso es falso. Es decir, era falso el año 31, es falso al día de hoy. Al día de hoy, si tú te presentas por vitigudino, pues a lo mejor con 100 votos tienes un concejal, preséntate por Madrid, verás las decenas de miles de votos que necesitas para poder conseguir un concejal. Por lo tanto, que las elecciones se midieran por concejales electos, es una falsedad, es falso. La clave de las elecciones es que sí se admitían como unas simples elecciones municipales o si se consideraban un plebiscito. Entonces, en el ambiente político, incluso por los propios monárquicos, se admitió que aquello era un plebiscito. Y entonces pasó lo que pasó. Último argumento que ya me parece definitivo. Porque contra esos argumentos míos, hay quien dice, pero es que España era un país fundamentalmente rural y entonces solo el 21% de la población residía en las ciudades y no en el campo. Sí, pero mire usted, es que dos meses y medio después, el 28 de junio, se celebraron elecciones a cortos constituyentes en toda España y los republicanos arrasaron. Es decir, por lo tanto, yo creo que está fuera de toda duda que esas elecciones las ganaron los republicanos. Pedro. Pues sí, la victoria fue más en el caso modal, en el caso de la legitimación, que en el caso de los números. No ha habido un número, no se ha hecho el balance exacto de los concejales que ganó cada grupo. Y de los votos de los concejales, sí, pero de los votos no. Exacto. Es decir, sabemos los concejales, pero nunca se publicó oficialmente el número de votos total de las distintas candidaturas. Es que eso es muy sospechoso. Bueno, yo creo que como dice Miguel, tengamos en cuenta que puede pasar lo que ha dicho. O sea, que unas candidaturas, unos partidos, bueno, partidos, coaliciones, en este caso, ganen en los pueblos, y luego al final suben menos votos que otras coaliciones que ganan en las grandes ciudades, y que, claro, pues tienen menos concejales, porque a fin de cuentas, pues Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, pues tienen un número del pleno municipal más limitado que los pueblos. Pero, vamos, los datos que, más o menos, que se recopilaron de estas elecciones, las del 12, no las del 5 de abril, el 12 eran unos 22.000 concejales monárquicos con casi 6.000 de los republicanos. Pero probablemente, si se hubiesen desglosado los votos de UNDA, los votos de los ciudadanos, pues habría salido que las listas de la conjunción republicano-socialista, pues tenían más votos. Por ejemplo, entre los testimonios que se dan, por ejemplo, es que en el distrito de Palacio, en Madrid, ganó la lista republicana, y en el distrito más burgués de Barcelona, ganó la Lliga, pero porque se habían presentado tres listas republicanas. Con lo que queda claro, como dice Giuseppe Pla, que, por ejemplo, en Barcelona, dice, o sea, la ciudad con más millonarios, y el distrito donde vivían más millonarios, era un distrito que había votado en clave republicana, y en Madrid, el distrito en el que vivían los funcionarios, los empleados de Palacio, también había votado republicano. Gana los republicanos, vamos a suponer, es verdad que hay esta duda que nos queda todo, que es que, claro, no se contaron los votos, no se publicaron, como que se asumió repentinamente ya la República, pero eran unas elecciones municipales, no era un plebiscito, no era un referéndum. Bueno, lo que ocurre es que, en la dinámica de la política española de esa época, estas elecciones fueron planteadas como un plebiscito, y fueron admitidas por todos, incluso por los monárquicos, a partir del 12 de abril, como un plebiscito. ¿Y eso fue un error? No, lo que fue un error fue convocar las elecciones municipales antes que las generales, eso fue un error. Bueno, se dice que cuando Romanones iba recibiendo los datos y le llegan los de su distrito, Guadalajara, donde era el cacique máximo, se queda desolado porque le dicen que en el ayuntamiento de la capital habían salido seis monárquicos frente a seis republicanos y ocho socialistas. Entonces, queda totalmente hundido, dice que esto se cae, se desmorona, y es cuando empieza la misma tarde del 12 de abril ya a conspirar en palacio y dentro del gobierno para conseguir que Alfonso XIII abdique y huya. Él dice que con la excusa de evitar una matanza como la de la familia imperial rusa por parte de los bolcheviques, que también es una manera de justificar su conducta, porque en mi opinión es Romanones el gran culpable de que la monarquía cera. Es cierto que el ambiente estaba predispuesto a ello, pero tal como cuenta también Miguel Maura en sus memorias, todos estos, Largo Caballero, Manuel Azaña, Casares Quiroga, el propio Niceto Alcalá Zamora, creían que el asunto ahora, su próximo movimiento tenía que ser exigir la convocatoria de cortes constituyentes en unas semanas. Pero es Romanones el que moviliza todo, el que sacude el árbol de la política y hace caer la monarquía. Aquí tenemos una prueba más, Nuria, de que al final los regímenes caen por su propia decadencia interna y también por acciones humanas. Desde luego, Federico Jiménez los Santos tendrá su propio podcast en unas semanas, pero ya ha querido meter cuchara en esto de la historia que sabéis que le gusta mucho y nos ha querido dejar esta reflexión sobre lo que pasó en esas elecciones de abril de 1931. Alfonso XIII estaba deprimido, se había muerto su madre y además en la de Battenberg estaba aterrorizada de que le pasara como a sus primos los zares de Rusia. Entonces pensó que les iba a pasar eso y cuando vieron que la Guardia Civil que dirigía Sanjurjo no iba a mantener el orden, es más, Sanjurjo avisó al rey que él respetaría, pero cómo va a respetar nada en unas elecciones municipales, tendrá que ir a unas elecciones constituyentes para cambiar el régimen. Sanjurjo se asustó y estos que venían asustados de casa pues huyeron. Entonces es un caso único, estaba azaña escondido en una buhardilla por aquí cerca de lo que ahora es la Maja de los Estados Unidos, escondido y pensaba que nunca iba a llegar la República, que lo que iba a llegar era la policía y lo metería en la cárcel para siempre. Era muy miedoso y le llaman para ir a tomar el poder directamente y dice, bueno, ¿cómo ha sido? Es que esta noche el rey se ha ido ha huido por Cartagena. ¿Cómo que ha huido? ¿Pero cómo que ha huido? O sea, como él estaba de clandestino, no lo sabían. Vaya momentos que vivía España, azaña escondido y claro, le tienen que decir, oye, que ya puede salir, que es que incluso Alfonso XIII se ha ido. Es que curiosamente los republicanos de izquierda o los socialistas como Laura Caballero o Azaña, en la noche del 12 de abril no pensaban que la República se fuera a proclamar de manera inmediata, sino que habría efectivamente unas nuevas elecciones ya con moral de victoria por parte suya. Y quienes verdaderamente mueven mueven que en 48 horas se va a ir a la República son los republicanos conservadores. Miguel Maura Iniceto Alcalá Zamora y son los que realmente van a buscar a Azaña que a Azaña les toma por locos. Cuando le llevan en coche hacia la Puerta del Sol donde estaba el Ministerio de la Gobernación Azaña estaba aterrado, aterrorizado, diciendo, bueno, nos van a matar a todos. Y entonces, sorprendentemente, había ya una multitud, mucha gente en la Puerta del Sol y entonces, pues Miguel Maura toca la puerta que estaba cerrada del Ministerio de la Gobernación, se abre, había, creo que era la Guardia Civil, creo que era lo que estaba la Guardia Civil y le saludan y le dejan y le franquean el paso. Sí, además dice, no sé si es Miguel Maura o este Fernando de los Ríos, uno de ellos, todo esto lo cuenta Miguel Maura, o sea, no es que Miguel Platón esté novelando, no, no, es que lo cuenta el propio Miguel Maura. Como decimos, hay datos, datos y testimonios. Mientras tanto, por cierto, una de las que había hecho de todo este abril es que el tiempo era magnífico, si hubiera llovido, una tormenta, hubiera sido más complicado, pero es que hacía un día de primavera con 22 grados, daban ganas de salir a la calle y todo el mundo acompañaba. Mientras el cortejo republicano llegaba a la Puerta del Sol en medio del fervor de la multitud, en Palacio, en Palacio Real, es decir, a menos de un kilómetro, se reunía el último Consejo de Ministros de la Monarquía con Alfonso XIII, en el cual, salvo un par de diputados conservadores, uno de ellos, don Juan de la Cierva, y el Marqués de Alucemas, que era su sobran amigo, el resto recomendaron a Alfonso XIII que saliera de España y es unas horas después, hacia las nueve de la noche, aproximadamente de la noche, cuando don Alfonso XIII sale en coche para Cartagena, su familia, la reina y los hijos salen al día siguiente, el día 15 por la mañana. Sí, fue un acto un poco feo por parte de Alfonso XIII dejar a su mujer y a sus hijos, uno de ellos, sobre todo el primogénito, estaba enfermo, tenía hemofilia. Hemofilia, como la familia real rusa, también. Sí, y se había dado un golpe poco antes y entonces todavía sangraba del golpe que se había dado unas, no sé, unas semanas antes, muy poco tiempo. No sé si fue durante una cacería en la Casa de Campo, el proceso de la escopeta le producía hematomas. Pero volviendo al momento en el que entra Miguel Maura y el Comité Revolucionario entran en gobernación, que es donde está ahora la Comunidad de Madrid en Sol, vamos, se producen unos momentos de chiste, los que, insisto, ahí se ve que son las personas las que hacen la historia y no los grandes movimientos de masas como quieren las interpretaciones marxistas de la historia. Bueno, pues creo que es este, es Fernando de los Ríos, el que dice abran la puerta al gobierno legítimo de la república y se cuadran todos los guardias civiles. Y añade Miguel Maura que él va al despacho del ministro que estaba, como ha dicho Miguel, en un consejo de ministros en Palacio. No, pero oye, estaba el subsecretario. Estaba el subsecretario, le empieza a dar órdenes, el subsecretario muestra de cómo estaba el ambiente, le empieza a obedecer, Miguel llega al despacho del ministro, coge los teléfonos con los que el ministro se pone en contacto con los gobernadores civiles y empieza a dar órdenes él como si fuese el ministro. Y los gobernadores le empiezan a obedecer. Y ahí es donde ya se desmodona absolutamente todo. Sí, y la Guardia Civil que desde luego el propio general Sanjurjo que era el director general de la Guardia Civil pues dice que no va a actuar contra los republicanos. ¿Qué importancia tiene la decisión de Sanjurjo? Pues mucha, pero no era solo Sanjurjo. Es decir, Millán Astray, creo que Millán Astray el que cuenta que el 14 de abril llamó por teléfono a Franco que era director de la Academia General Militar de Zaragoza y entonces le contó lo que estaba pasando y entonces Franco coincidió con él en que Alfonso XIII debía marcharse y al día siguiente una vez que recibió una comunicación escrita él mismo redactó una orden del día en el cual acataba la república y él mismo hizo la bandera tricolor en la Academia General Militar de Zaragoza. Mira, nos vamos a Zaragoza. ¿Sabéis quién aceptó también la república? 15 de abril de 1931 Francisco Franco director de la Academia General de Zaragoza Proclamada la república en España y concentrados en el gobierno provisional los más altos poderes de la nación a todos corresponde cooperar con su disciplina y sólidas virtudes a que la paz reine y la nación se oriente por los naturales cauces jurídicos si en todo momento ha existido en este centro elevada disciplina y exacto cumplimiento en el servicio son aún más necesarios hoy en que el ejército necesita estar sereno unido y sacrificar todo pensamiento e ideología en bien de la nación y de la tranquilidad de la patria Este es un texto en el que clarísimamente se ve la prueba de Franco y está escrito por él personalmente su estilo vamos al 100% y es una prueba súper evidente de que las instituciones incluido el ejército incluido generales monárquicos como Franco que había sido apadrinado su boda por Alfonso XIII que era gentil hombre de cámara de Alfonso XIII y que había sido condecorado personalmente por el rey con la medalla militar individual pues entonces el mago un real tan monárquico como Franco que era el más monárquico que había acepta la república pero con con la mayor disciplina la acepta Franco la aceptan los militares por supuesto ya hemos comentado la guardia civil la iglesia los empresarios los jueces todas las instituciones del estado todas hay un pequeñísimo número de militares como el general Kindelán que eran ultramonárquicos y que se van o el infante de Orleans que era primo hermano del rey y entonces quitando no sé ni el 1% vamos los militares el resto aceptaron la república incluso con esperanza pero creo que no todos entendían lo mismo por república algunos incluso creyeron que jugarían en una república de derechas o liberal si los votantes los requerían el momento democrático que lo era y esa esperanza de una democracia republicana se vio frustrado desde las primeras horas porque además de Miguel Maura quien se instala en el ministerio de la gobernación es Niceto Alcazazamora que es el presidente del comité revolucionario y que luego es presidente del gobierno provisional vamos a se proclama el mismo y empieza a dictar decretos algunos de ellos eran simplemente de carácter utilitario no es decir eran no mal pero había uno de gran trascendencia política en el cual promete que va a haber una ampliación de libertades promete un estatuto de libertades dice pero hasta que ese estatuto no esté disponible el gobierno provisional que tiene la legitimidad del apoyo popular hará lo que le dé la gana entonces mire usted desde el primer instante en la madrugada del 14 al 15 de abril el gobierno provisional renuncia a establecer una democracia y eso se empieza a notar en sanciones a la prensa hay algo definitivo hay algo tan definitivo como el impedir la libertad de prensa bueno habéis mencionado como se traslada la lealtad o la obediencia de las instituciones y los funcionarios del estado al nuevo régimen entre los poquísimos monárquicos que fueron a despedir a Victoria Eugenia y a sus hijos los infantes y el príncipe de Asturias cuando salen salen de España el 15 de abril en un tren que pasa por el escorial está que casualidad que cosas tan curiosas José Antonio Primo de Rivera y sus hermanas el que luego dijo que la monarquía había sido un régimen gloriosamente fenecido y demás el tren en el que sale la familia royal hace una parada en Galapagar fíjate no, no, no vamos a ver como había problemas en la estación del norte en el cielo del norte actual príncipe Pío está como sabéis al lado del palacio real pero estaban esperando la llegada de los republicanos exiliados Indalecio Prieto y alguno más entonces había una masa republicana en la estación del norte por seguridad entonces la reina y sus hijos salieron en coche de Madrid para llegar y tomar el tren en el escorial entonces hicieron una parada en el alto de Galapagar acompañaba a la reina el embajador y ahí se despidió y luego al escorial siguió únicamente Romanones Romanones sí que siguió hasta el escorial una foto patética de Romanones en la estación del escorial allí ya tomaron el tren y estuvo Juan Antonio sí es que curioso que además él luego le tenía mucha manía a Alfonso XIII por la manera en la que había tratado a su padre el año anterior y además también se producen unos acontecimientos muy curiosos y es que el tren que va hasta Francia por Irún no tiene ningún problema de seguridad eso lo destacan todos había una especie de guardia de protección una escolta que no tiene que intervenir en ningún momento y encima el tren al pasar por Burgos por Vitoria y sobre todo San Sebastián San Sebastián oye pues eso la gente se reúne para ovacionar y despedir a Victoria Eugenia y a sus hijos ¿Querías nombrar a una persona para ti importante? Sí, uno de los personajes de ese 14 de abril que es Pedro Moino que es el militar que aparece en cantidad de fotografías vestido con uniforme y ondeando una enorme bandera tricolor además este señor pues era oficial teniente de artillería y como digo sale en cantidad de fotos en la Porta del Sol en la plaza de Canalejas en la calle Sevi en la calle Alcalá todo estaba concentrado toda la protesta popular las masas estaban ahí concentradas lo cual también Miguel hace sospechar mucho de la magnitud de estas masas y de quienes la movían bueno pues este este militar que enseguida es conocido por todos más un militar que tiene una hoja de servicios pues muy respetable más cuando llega julio del 36 era capitán de artillería o sea solo había tenido un ascenso no había sido beneficiado de ninguna manera no formaba parte de la camarilla el gabinete negro creo que lo llamaban de Manuela Azaña que tanto daño hizo y tanta enemistad se creó entre los militares porque empezaron a quitar y poner cargos bueno pues este señor estaba en Alcalá de Henares donde había una guarnición muy importante y es uno de los que se sublevan el 18 de julio a las órdenes de Mola contra el gobierno de la república es vencido como sus demás compañeros detenido y en ese mismo verano es juzgado y fusilado ya lo que vamos es lo que decía Snudia de qué tuvo que pasar en España en cinco años para que gente como Moíno pasen de echarse a la calle para atraer la república a sublevarse hombre no contra la república sino contra el gobierno del frente popular cuál fue la tarjeta de presentación de la república el talante democrático brilló por su ausencia Miguel Maura ministro de la gobernación a los directores de periódicos de Madrid el diario que utilice la noticia para su campaña política o intenta envenenar el ambiente con ella será suspendido y suspendido quedará mientras yo esté en este ministerio la noticia es que había habido unos desórdenes en Guipúzcoa en San Sebastián en San Sebastián y había habido como ocho muertos me parece sí anarquistas sí anarquistas y entonces el ministro de la gobernación prohibió a los medios que comentaran que publicaran datos información amplia de la noticia es decir la república no establece una democracia la república establece una dictadura es un proyecto de cambio de libertad republicana pero dictadura sí es un proyecto y es una promesa es una democracia promesa democracia que no cumplió en cinco años y que terminó con la fuente popular destruyendo la democracia la fuente popular destruyendo la democracia yo no justifico en absoluto de manera radical no justifico el golpe de estado de julio de 1936 contra el gobierno no lo justifico ahora que nadie diga que unos militares fascistas se levantaron contra una democracia no era una democracia tras las elecciones se crea un gobierno provisional y este gobierno provisional se pone a dictar decretos de este cariz bueno a mí uno de los decretos que más me molestan de este gobierno que demuestran que como dice Miguel no querían establecer una democracia es que te hablan primero de la tiranía la lucha contra la tiranía pero por favor por tiranía pero qué tiranía no digamos ya primo de Rivera digamos Berenguer y el almirante Arnal pero qué tiranía pero si podían dar los mítines en el Tribunal Supremo en la Plaza de Toros además ya en el otoño del año 30 ellos daban mítines en la Plaza de Toros de las Ventas que estaba todavía a medio construir no estaba terminado del todo y reunían a miles y miles de seguidores y hablaban con toda paz y lo que ellos decían se publicaba en el siguiente los periódicos es una tiranía un poco extraña ¿no? bueno se llega a cerrar el diario ABC y el debate eso es pero vamos quería poner como ejemplo de estos decretos prepotentes es que cambian la bandera nacional convierten en bandera de España la bandera tricolor que era la bandera de un partido republicano es decir la bandera del partido se convierte en la bandera nacional eso por ejemplo lo hicieron los nazis en Alemania convirtieron la bandera de su partido el PNV en el País Vasco y el PNV en el País Vasco la primera república no cambió la bandera cambió el escudo lo que es razonable pero no cambió la bandera estamos hablando que estos decretos son del 15 de abril 15 de abril y los días posteriores por ejemplo el primero el más importante se publica el 15 de abril en la Gaceta de Madrid que es lo que ahora se llama el Beto Oficial del Estado ese es el decreto que establece el estatuto de gobierno del gobierno provisional el estatuto al que se van a someter donde como has dicho pues hablan de que sí se van a ampliar los derechos pero cuando lo queramos y luego hay otro decreto también muy importante que este lo establece el Ministerio de Gobernación de Miguel Maura por el que se cambia el sistema electoral y ahí pensando en las elecciones a cortes constituyentes que primero se fija una fecha para seis meses más tarde o sea pasado el verano y luego visto el cariz que están tomando los acontecimientos sobre todo la pérdida del orden público entonces para que acabase cuanto antes se celebran a finales de junio y principios de julio o sea la primera vuelta es el 28 de junio y la segunda el 12 de julio y en este decreto de nueva ley electoral se eliminan las circunscripciones pequeñas y se pasan circunscripciones provinciales salvo las grandes ciudades que tendrían otra otra circunscripción eran seis únicamente Madrid Barcelona Valencia Sevilla Bilbao Málaga Málaga eran las seis ciudades que tenían más de 150.000 habitantes y entonces esto también tiene un problema porque la excusa es acabar con los caciques además por un lado pero por otro lado lo que hace es crear unas circunscripciones muy grandes donde se puede meter gente que no se conoce que no conoce nadie y donde lo que interesa es tener una muy buena organización que llegue a todos los pueblos en ese momento el único partido que tenía esa organización era el PSOE porque había estado enchufado en el Estado hasta ese mismo momento gracias a que Primo de Rivera había metido a la UGT en el gobierno el PSOE da un subidón en las elecciones impensable el PSOE que da un subidón en las elecciones lo que pasa es que se presentan juntos es decir él tiene muchos escaños desde luego los republicanos arrasan y arrasa un partido como el radical socialista que dos o tres meses antes yo creo que ni existía bueno pero eso se debe también a que la ley electoral establece un sistema mayoritario con una prima enorme al partido o la coalición mejor dicho coalición ganadora curiosamente es un modelo de ley electoral copiado de la Italia fascista la ley acervo si un partido en una circunscripción obtenía el 40% de los votos se llevaba el 80% de la representación tan simple como eso a mí me hizo mucha gracia hace unos años cuando los de Podemos y estos reclamaban se criticaban la ley electoral española actual y pedían con la bandera segunda república la segunda república era un sistema que primaba mucho más a las mayorías que nuestra ley electoral actual que es básicamente proporcional y luego se dicta una cosa que se llama ley de defensa de la república de qué tenía que defenderse la república eso es ley de 21 de octubre ley de defensa de la república la ley declaraba actos de agresión a la república actividades como las siguientes la difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del estado la apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretende vincular su representación y el uso de emblemas insignias o distintivos alusivos a uno u otras ley de defensa de la república en pocos meses ya la república ve que se tiene que defender contra sus propios ciudadanos es algo gravísimo ese nombre es un apodo legalmente se llamaba ley del 24 de octubre me parece ley del 24 de octubre y luego fue conocida políticamente como ley de defensa de la república lo más lamentable que es reconocer que aquello no iba para camino de una democracia es que mes y medio antes de que se apruebe la constitución que se aprueba no sé si el 8 o el 9 de diciembre mes y medio antes ya hay una ley que dice que la libertad reconocida por la constitución no se aplican no son de aplicación amparándose en esa ley hazaña cuando se produce la sanjurjada en agosto del 32 pues tiene el triste honor de ser el gobernante español que más periódicos cerró más de un centenar de periódicos no sólo de derechas y monárquicos sino también algunos de izquierdas vinculados a la CNT querías leernos un fragmento de Pla exactamente para acabar un fragmento de su historia de la segunda república un libro inencontrable yo tuve la suerte de encontrar porque lo tenemos aquí delante bueno el 14 de abril a la hora del aperitivo de la mañana los republicanos decían todavía no se había proclamado la república aún que España era un país silvestre y atrasado de una cultura política grosera y primitiva a la hora del aperitivo de la noche los más exigentes comparten entusiastas los ditirambos de los periódicos pueblo soberano escriben pueblo admirable glorioso pueblo español de una plena y madura mayoría de edad figurarás en la historia universal como el más consciente el más capaz el más digno ahora bien son quizás estas contradicciones tan bruscas estos movimientos de péndulo tan extremados los que generan sobre España las grandes catástrofes esto es lo que dice Pla su conclusión con la que yo creo que estamos todos de acuerdo en que los bandazos que se dan en política de esta manera en que pasamos de ser todos monárquicos a ser todos republicanos de un día para otro pues son los que conducen a que asciendan los demagogos y a que se imponga la mentira y las versiones oficiales y además todos los republicanos tenían que ser de izquierdas absolutamente y hay un dato yo creo que es relevante y es que cuando luego ya se abre la sesión de cortes de lo que hablaremos en el próximo episodio se hace un 14 de julio el día de la revolución francesa y es que el corte de esta república era revolucionaria es que además lo hacen a posta el 14 de julio y los discursos de apertura de Niceto y otros políticos es que se vinculan a la revolución francesa a la toma de la bastilla que ya sabemos que todo esto fue un montaje y que la versión oficial sobre todo la conocida en aquella época no tenía nada que ver con la realidad y luego en esos meses del año 31 muchos líderes políticos incluso de centro como Alejandro Republicano de centro como Alejandro de Rux empiezan a difundir la idea falsa de que lo que había llevado a la población república había sido un proceso revolucionario pero como un proceso revolucionario han sido unas elecciones municipales asumidas como un pericito el rey se ha marchado y aquí vamos se ha habido algunas pequeñas violencias pero realmente pequeñas y las instituciones se han puesto al servicio de la república ¿dónde está la revolución? Federico también reflexiona sobre este asunto es que hay un problema estructural con la idea misma de república en España durante el 19 es guillotina o sea no es democracia es guillotina lo que apetece en los republicanos españoles no es traer la democracia es es cargarse la monarquía es matar al rey y en el fondo es matar la historia de España porque el problema es que la monarquía es el régimen bimilenario de España en el siguiente episodio de Desmemoria Histórica seguiremos en el año 1931 ¿verdad? si ya hemos hablado sobre todo del mes de abril ahora nos iremos al mes de mayo unos lamentables episodios la quema de iglesias de conventos la detención del director de ABC como preso gubernativo es decir sin ninguna prueba y sin que lo decida un juez porque se le acusó a Luca de Tena hasta de haber matado a un conductor de taxi sin que apareciese el cadáver empiezan a correr las fake news que si las mujeres estaban armadas y en cambio disparaban o sea la culpa de que les mataran era de las víctimas era de las víctimas y el cierre del debate que no había tenido tiempo de publicar nada que era completamente ilegal y entonces en aquella época había la hoja del lunes y entonces el debate que era el periódico de mañana no se publicaba el lunes se publicaba el martes y los sucesos famosos fueron el 10 de mayo originados el domingo y entonces por la tarde del lunes le llama Keipio de Llano que era el capitán general de la primera elección militar de Madrid le llama al periódico diciendo que por su autoridad queda su penal el periódico pero ¿por qué? si no habían podido publicar nada bueno pues aquello era una democracia que eran sus democracias era una dictadura era tan dictadura que a las cortes constituyentes no se pudieron presentar partidos monárquicos como tales cuando en la monarquía de Alfonso XIII se presentaban a las elecciones y tenían diputados los partidos republicanos bueno en tu libro que lo tengo aquí el de segunda república de la esperanza al fracaso hablas incluso de un acto que se organizó en defensa de la monarquía un acto cívico y bueno salieron por allí pues acabó mucho como el rosario de la aurora porque sonó en la marcha real en un tercer piso de la calle Alcalá 67 donde se había constituido el círculo monárquico y entonces uno se tocaron la marcha real pues en algún fonógrafo y entonces unos energúmenos que estaban abajo en la calle que lo oyeron dentro de la de la exaltación que había en aquellos momentos pues se dedicaron en destruir un coche empezaron a romper cosas es decir violencia pues en el próximo episodio hablaremos de esos energúmenos de esa violencia de esas bombas de gasolina con trapos que se preparaban en el Ateneo no sé si está también por ahí Ramón Franco metido del que ya hablamos en el anterior capítulo hombre Ramón Franco estaba en ese momento en todas las salsas y encima muy a gusto porque era un un chisgarabís como se decía antes era un cabeza loca el calavera de la familia antes todas las familias tenían un calavera bueno por lo franco tenían a Ramón dando la lata por ahí y dándole espectáculo sobre todo el que estaba en la rada era un mecánico de aviación que es el que había ido con Franco en el vuelo del Plus Ultra Miguel Platón Pedro Fernández Barbadillo no sabéis lo que disfruto escuchando no sabéis lo que aprendo con vosotros nuestros oyentes también están encantados yo os recomiendo pues que os suscribáis a nuestros podcast en Apple Podcast en Spotify en iVoox y nosotros volvemos la próxima semana muchas gracias a todos escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcast de Libertad Digital y Es Radio ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video?